Música Qué pena me das a verte, tan triste y tan solada Te suelto volar tan alto, que duro estar Nunca puedes dejar las manos, que ha dado de todo Tu vida de cariño de sobra, que ya se acerque Las sorpresas no tienen destino, nunca fuiste a encontrar otro vino O regreso a sus cariños, que no te vale Música 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 Música